Las grandes ideas y las grandes verdades siempre son el resultado del aporte común de dos grandes ideas o dos aparentemente grandes verdades contradictorias entre sí. La humanidad se ha debatido siempre en una continua lucha entre extremos, encontrando para su avance las síntesis fecundas. Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor debe ser la máxima de las aspiraciones humanas.